¡Hola niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a la semana 5 y semana 6 del cuarto periodo del año 2020. Bienvenidos a la clase de tecnología. En estas dos semanas vamos a seguir trabajando con nuestro Gmail, con nuestro documento, con nuestras presentaciones, con nuestras hojas de Epson, es decir, que vamos a seguir trabajando en Drive. Vamos a recordar antes que todo las dos frases de inglés de estas dos semanas. La primera es What Page, que significa cuál página, y la segunda es Can You Explain Again, que significa ¿Puedes explicar, por favor? No, mentira. ¿Puedes explicar otra vez? Muy bien. Mis hijos, sigamos en lo que estábamos. Vamos a afianzar lo más que podamos en este cuarto periodo para que el tema quede listo, para que ustedes sepan entrar, para que sepan escribir, para que sepan armar, para que sepan hacer, para que sepan exponer, para que sepan todo. Por eso lo estamos haciendo desde Drive, porque es una herramienta que nos brinda muchas, muchas, muchas cosas. Nos brinda documentos, nos brinda Word, a lo que conocemos por Word, nos brinda PowerPoint, nos brinda Excel, todo, todo eso lo vamos a seguir trabajando a medida de que el año vaya avanzando y el otro año. Seguimos con los mismos trabajos, seguimos con los mismos temas, pero cada vez más avanzado, cada vez más avanzado. Entonces, pendientes, paren orejas, observen bien, y a observar y escuchar el siguiente tutorial. Vamos a continuar con el trabajo que dejamos la clase pasada. Entonces, vamos a volver a entrar a nuestro Gmail y cuando estemos en Gmail le vamos a dar clic al cuadrito de bonitas que aparece a la derecha y nos vamos a Drive. ¿Por qué a Drive Teacher? Porque ese trabajo quedó guardado y lo vamos a seguir editando. Esperamos que cargue. ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos a recientes, que son los trabajos que has realizado recientemente, o sea, en estos últimos días. Vamos a esperar que cargue bien, bien, bien. Listo. Vamos a buscar entonces donde dejamos el tema la clase pasada, bajamos, bajamos, y bajamos, bajamos. Habíamos hablado sobre la música. Aquí está, miren, le damos clic. ¡Vamos, a ver! ¡Gracias! Estamos esperando que todo cargue Ustedes saben que hay que estar al ladito del modem Cerquita de la señal de wifi Listo, ya cargó Bueno, la imagen todavía no, bueno, ya salió Teníamos que era el título, la música, la imagen y el texto Bueno Vamos entonces a ubicar bien nuestro texto con nuestra imagen Vamos entonces a ubicar primero el texto Lo seleccionamos Y nos vamos a estos cuatro cuadritos que ustedes ven aquí Alinear a la izquierda Alinear al centro Alineación a la derecha Y justificar Justificar es ubicar bien, bien, bien el texto Por lo general las personas utilizan justificar Pero si no les gusta justificar Sino alineado a la derecha Simplemente le damos alineado a la derecha Y el texto mira como cambia enseguida Ubicado a la derecha Pero no lo quiero ubicado a la derecha Sino en todo el centro Mira, le damos aquí Y el texto automáticamente cambia No lo quiero a la derecha Lo quiero alineado a la izquierda Le doy alineado a la izquierda Y se vuelve como estaba Pero por lo general nosotros siempre utilizamos justificar Y el texto se ubica rectecito Mira, todas las letras van una debajo de la otra Ninguna por fuera, ninguna por dentro Listo Ahora Cuando nosotros copiemos y peguemos una imagen Y la queremos más grande para poderla imprimir A veces la imagen nosotros la estiramos Como por ejemplo yo la voy a estirar ahora Y... Me la regresa ¿Por qué? Porque estas flechitas que ustedes ven acá arriba Esta azul y esta azul No me va a permitir pasarme de aquí Ni de aquí Entonces, ¿qué hago yo? Selecciono esta flechita Y la voy estirando un poco más Un poco más Hasta toda la orillita de la hoja Fíjate que enseguida la imagen se puso más grande Ahora me voy a la otra flechita La muevo La estiro un poquito Y fíjate que la imagen ya se puso un poco más grande Puedes estirarla un poquito más Mira Y por acá también ¿Por qué se pudo esto? Porque moviste las flechitas de acá arriba Si las tuvieras aquí en 17 La imagen de ahí no te podría pasar Y automáticamente se estira el texto Esto permite que te gastes menos hojas Y que la imagen salga más grande ¿Qué otra cosa podemos hacer en Word? Cuando nosotros escribimos Quizás a veces tenemos faltas ortográficas Cada vez que a ti te salga una palabra Con esta rayita roja abajo Significa que esa palabra está mal escrita Pero hay palabras que el computador te corrige Pero que están bien Por ejemplo, psicoanímicos va pegado Y el computador dice que va por separado Pero lo vamos a dejar así Por ejemplo Mira lo que yo voy a escribir Voy a escribir La música es un medio de expresión artística Mira lo que va a pasar Punto Tengo una, dos, tres y cuatro palabras mal escritas Esta no me la corrigió el computador Pero cada vez que se empieza un texto Hay que empezarlo con mayúscula Entonces yo lo borro Y lo corrio ¿Por qué será que música está en rojo? Porque no tiene la tilde en la U Y música lleva tilde en la U Entonces yo me ubico en la imagen Le doy clic derecho Y enseguida me aparece la palabra bien escrita Y la selecciono Es un medio E Está mal escrito también Lo que tengo que hacer es separar la palabra Medio de la letra D Y pegar la letra E con la letra D Listo Expresión Expresión también está mal escrito Lleva tilde en la U Clic derecho Y escojo la palabra bien escrita Artística Aparte de tener una X Lleva tilde en la I De TIS Entonces le doy clic derecho Y enseguida me carga la palabra bien escrita Fíjate Es mejor que realices el ejercicio Escribiendo con tus manos Con tus dedos en el teclado Porque así Practicas ortografía Practicas ubicación de las letras en el teclado Practicas donde se usan las tildes Donde se usan las comas Donde se usan los puntos Pero si tú vas a Google Y buscas qué es la música Copias y pegas Así no estás haciendo ningún ejercicio Si lo estás haciendo Pero es mejor que con tus manos Consultes Qué es la música Lo leas Y acá con tus palabras escribas En realidad qué es Entonces lo que tienes que hacer Es continuar con tu trabajo De la clase pasada Justificarlo Estirarlo un poco más Y evidenciar Notar Observar Cuáles fueron y cuántas fueron las palabras En las que tuviste faltas ortográficas Goodbye Bye Amen destroy Pero nada No 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 No